Has anunciado ya la fecha, ¿verdad? Sí, 9 de diciembre de 2023 Vale Has anunciado la fecha, la cosa es Tienes ya Algunos cambios pensados de cara al año que viene, ¿verdad? Algunas cositas, tal ¿Qué cosas crees que Dices, pues yo creo que el año que viene Esto puede salir mejor, y si puedes hacer Algún pequeño spoiler de algo del año que viene Sin que sea demasiada cosa Perfecto A ver, primero de todo Y esto para que lo sepa la gente también del chat Yo al día siguiente de acabar la gala Yo coloqué un formulario de valoración Para que la gente valore la gala Y me dé también como Material para yo poder pues coger Y decir, anda, pues esto me mola, ¿sabes? Lo voy a incluir, anda Entonces ¿Qué mejoraría? Lo primero ¿Qué mejoraría de todo? Es de que yo, o sea, no vaya De culo el día El día de la gala, ¿no? Porque Esto no se vio en cámara, ¿no? Pero yo el día de la gala El sábado Yo estuve desde las Diez de la mañana en los cines ¿Vale? Haciendo de todo O sea, haciendo de todo A las tres de la tarde Tuve que volver a los cines Para ensayar con Laura Con Paramecio Bla, 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 bla Eran Yo había convocado a la gente A los rollo ocho y media Porque era Todo empezaba a las nueve, ¿vale? Sí A las ocho y media Pues para la gente ya empezar a entrar Y todo esto Eran las ocho Menos diez O menos cinco Yo seguía estando en los cines Sin haberme duchado En chándal sudado Hostia De, claro De todo lo que yo estaba haciendo De imprevistos De no sé qué De no sé cuántos Y me fui corriendo a mi casa Que por suerte Ya os digo Yo vivo a cinco minutos corriendo Desde los cines O sea Es una ventaja que tengo Me fui corriendo Y aquí me dejé Un montón de cosas O sea, yo incluso lo he dicho Por Twitter ya, ¿eh? O sea, aquí me dejé mi escaleta En mi escaleta Que yo tenía como presentador Digamos Yo tenía puesto todo Apuntado, rollo Para dar los agradecimientos Todo esto Para no ir tanto de la improvisación Claro Tenía dos urnas Para los sorteos ¿Sabes? Una con las filas Y otra con las butacas Tenía un montón de cosas Que lógicamente Me dejé Me fui corriendo Cogí la maquina de afeitar El tabasco Y fui O sea, llegué Hay treinta y tres Claro Justito Claro Y duchado O sea, una locura O sea, la ducha más rápida En mi puta vida Entonces, yo una cosa Que voy a mejorar el año que viene Es hacerlo con más antelación Lógicamente Porque ya puedo hacerlo Con mucha más antelación Y que el sábado Yo esté disfrutón O sea, que yo el sábado Esté rollo Para preparar ¿Sabes? Para tenerlo todo claro Porque a mí Una de las cosas Que una espinita Que yo me llevo De este año Y quiero mejorar Para el año que viene Es de que yo quiero Dar las gracias A todo el mundo A todo el mundo Que ha colaborado En la gala O sea, yo cuando Me puse delante del micro Nervioso Excitado De que se estaba haciendo La gala Feliz No sé qué Yo cogí el micro Le di las gracias A todo el mundo en general ¿Sabes? Pero realmente Yo lo que tendría que haber En ese momento Es dar las gracias A todas las marcas Que han colaborado A Larisa de Paramecio A Laura A Eva A Casay Por la lámina que hizo A Pau Por la lámina que hizo Bla 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 O sea, dedicarle Como mínimo Un momento A cada uno Para agradecer Todo el trabajo Que han hecho Para que la gala Salga adelante ¿Sabes? Y todo eso Este año Fue un Gracias a todo el mundo Me huí de nombres O sea Fue un desperpento ¿Sabes? Y por mi parte A nivel de 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 persona Que monta la gala Y que Joder Que la ha montado Con la ayuda de Peña Al final Que ha puesto Su granito de arena Por ir Pues es algo Que me llevó Un mal sabor de boca En el sentido de Joder Me hubiera gustado Darle ese Minuto a cada uno ¿Sabes? Claro O sea Me imagino que Eso es una putada Porque tú tienes Digamos A lo mejor No solo a las personas Sino la manera de hacerlo Si quieres dar Oye A la marca que te ha patrocinado A la persona Que tal Si lo tienes tal Y luego El ir mal de tiempo El no sé qué Una cosa y otra Pues todo se te junta Pues todo se te junta Así que Como cosas a mejorar En principio Sobre todo es el tema tiempo ¿Verdad? No El tema tiempo Es la primera O sea Porque a nivel De gala O sea Como tal Gala in situ Para mi fue bien O sea Todo lo que se hizo Se hizo bien Todo el mundo Tuvo claro su papel O sea ¿Sabes? Se hizo de la mejor manera posible Lógicamente Si mejora el tiempo Mejora el tiempo De poder hablar Con el equipo de voluntarios Organizarnos todo bien Tal y cual Yo tengo tres cosas Que quiero mejorar El año que viene La primera es el tiempo Para mi tiempo Para poder dedicar Ese tiempo A la gente Que se lo tengo que dar El segundo El segundo es No olvidarme cosas Que viene con el tiempo Que decíamos Tenerlo todo preparado Y la tercera Es el tema De las votaciones O sea Esto es una cosa Que tengo clarísima Y esto es que Mucha gente O sea Lógicamente Quizá es lo que más Ha sido criticado O más ha sido Ha estado en boca De todo el mundo Yo quiero que todo el mundo Piense O al menos Tenga claro De que esto es una cosa Que yo estoy montando A mi propia bola Como si hago Lo digo Siempre digo el ejemplo De que Si tú te quejas Sin fundamentos Yo puedo coger Y puedo decir Oye el año que viene Voy a hacer 10 premios El primer premio Va a ser Premio a la mejor Foto del año Premio al Mejor meme del año Premio al Mejor meme de Zeira ¿Sabes? Así literal ¿Sabes? Y voy a hacer los premios Que me salgan los cojones ¿Por qué? Puedo hacerlo Porque Porque es tu gala Es mi gala Y si no te gusta Te la montas tu gala Claro ¿Ves? Lo que yo quiero conseguir Con la gala Y con Sobre todo Lo que te decía antes A Zeira Los premios Es una excusa Para poder hacer la gala Claro Para poder recaudar dinero O sea Para poder recaudar dinero Por un fin benéfico ¿Vale? Porque Yo no Yo no tengo Ningún tipo de notoriedad Para otorgar ¿Ya me entendéis? El premio a mejor No sé qué Es simplemente Un reconocimiento Porque a mí me gusta mucho La palabra Reconocimiento Porque al final Es reconocer el trabajo Que hacemos La comunidad de One Piece Porque hacemos En España En hispanohablante Tanto España Como Latinoamérica Hacemos un trabajo De la hostia Que a veces No se nos da visibilidad Y mi idea Es que esto escale Lo suficiente Como para que Se abra al mundo Y la gente diga Coño Que la comunidad Hispanohablante De One Piece Hace un montón de cosas Por eso hay tanta variedad De premios En plan De cosplay No sé qué No sé cuánto Porque Hay muchas Muchas secciones Que son invisibles ¿Sabes? Entonces todo nació por eso Nació por el hecho De visibilizar Tanto a creadores de contenido Que no Que no son youtubers Por ejemplo Que hacen contenido One Piece De puta madre ¿No? Como pues Ilustradores Ilustradoras Y todo esto Y visibilizar también A gente Que no sea tan conocida Que por eso El año pasado Eran dos fases El año pasado era La comunidad propone La comunidad proponía Los nombres que quisieran Yo copiaba A los mejores cuatro Y esos cuatro Volvían a pasar Por votos Populares ¿Vale? En plan Todo el mundo podía votar Este año Puse un jurado por en medio Que actuaba En la última fase Pero la primera fase La gente podía Proponer hasta diez Porque así Con ese amplio abanico De diez Hay algunos Que no serán los de siempre ¿Sabes? Y es como una manera De decir Coño Yo estoy ahí ¿Sabes? En plan Un streamer pequeño O un creador pequeño Puede decir Hostia Soy de los diez mejores De la gana pirata Joder Que guapo ¿No? Entonces Lógicamente Este año Pues yo Solo en mi casa Dije Ah Voy a hacerlo de esta manera Y ha salido como tal Lógicamente Esto ha cogido Una Escalado De una manera Que yo esto Lo tengo que mirar Para el año que viene Para hacerlo muy bien Claro O sea Ya tengo muchas ideas Muchos creadores Te han mandado mucho feedback ¿No? Por ejemplo De que Desde que los creadores Sean ellos mismos Los que se presenten ¿No? Que cualquiera O sea Yo abrir por ejemplo Imagínate ¿Vale? Inscripciones Exacto Que en septiembre Tú te puedas O sea Yo habrá inscripciones De quién se quiere inscribir A la gala pirata ¿Cómo crear el contenido? ¿En qué categoría? ¿Sabes? En plan Si quieres poner vídeo Incluso pues ¿Sabes? Si quieres adjuntar un enlace O vídeos y tal y cual Porque habrá un jurado Y ese jurado Podrá ver todo esto Entonces Puede ser una primera manera Entonces A partir de ahí Sí, sí Porque si quieres a diez ¿Vale? Y esos diez van pasando filtros Del jurado Vale, 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 vale Puede ser una manera O sea Por ejemplo Tu idea en general Es que las votaciones Estén O sea Perdón No estén O si están Estén en una medida muy pequeña Para el año que viene Exacto Por ejemplo O sea Que al final Lógicamente Yo soy consciente De que a cuanto más Fandom tengas Detrás Como seguidores Es más fácil que ganes No con el Claro A eso voy Si cuenta Un cien por cien de la votación Este año En la del jurado Lo reduje A cincuenta Cincuenta En el jurado Cincuenta la comunidad El año que viene Tengo muy claro De que la comunidad Podrá votar Porque yo creo Que la gente Tiene que seguir expresándose Y poder votar ¿No? Pero no contará Tanto Como para ser Súper decisivo O sea Yo creo que será Como un detalle De Hostia Si realmente te lo curras Te haces una buena campaña Para que la gente Te vote Que a lo mejor Te saques un punto extra Que a lo mejor Te puede hacer ganar ¿Sabes? En plan Pero que Mi idea con todo esto Es ir mejorando Y yo a mí me gusta Escuchar a la peña O sea Yo lo digo A mí Yo tengo los huevos pelados O sea Yo Las críticas Lo que he dicho antes Si son constructivas Si son con fundamento Me las agradezco Porque yo Mi intención es mejorar Cada año Y de que esto escale De una manera Que Imagínate tío Que en algún año Llega a oídos De Chiro Oda De Toy Animation ¿Sabes? Y esto Pues se hace una cosa Pues oficial Sería la hostia Hombre Sería la polla La verdad Sería la polla Pero entonces Para ese momento Ya tendrá que estar Todo como muy profesionalizado Claro Hay que trabajar Dentro de toda la coña Dentro de toda la coña Que le metíamos en el show Y todo eso ¿Sabes? Claro Porque cuando tú Profesionalizas algo Siempre tienes el riesgo De que se pierda un poco la magia Eso es Eso es un problema Según como lo lleves Porque cuando empiezan a meterse Grandes marcas Grandes cosas Al fin y al cabo Porque lo llevas tú Pero si lo llevara Tú imagínate que te viene Toei Y te dice Josepe Te pago 10.000 pavos Y yo llevo la gala pirata Pues obviamente No, no, no Imagínate que tú aceptas La gala ya no va a ser igual Ya no va a ser igual A mí Yo lo he dicho siempre O sea Yo soy de clase obrera Yo necesito pasta Porque ¿Sabes? Ahora mismo estoy en el paro Me encantaría 10.000 pavos ahora mismo ¿Sabes? Hombre, claro A quién no Pero yo no me vendo O sea La gala es la gala pirata Y si quieres hacer la gala pirata Es la gala pirata como tal Nosotros podemos Yo puedo estar Profesionalizando El tema de las votaciones O incluso Mejorando El tema del audio El vídeo Etcétera, etcétera, etcétera Pero lo que es el alma De la gala Lo hacemos los creadores Claro, es la comunidad Es la comunidad Y eso no se puede cambiar Y es lo que no quiero que cambie O sea Literal Es un poco Es un poco nuestro rewind Digamos En vez de tener un rewind Que venga una marca a patrocinar Pues Vienen a ayudar y tal Vienen a poner un dinero Para una gala benéfica Pero la gala es cosa de la comunidad Y es una fiesta de la comunidad Es que literal Es que es eso O sea, uno de los objetivos Por lo que nació la gala pirata El año pasado El año pasado se hizo En un 30 de diciembre ¿Y por qué fue? Porque mi idea era Que fuera como la fiesta final de año Claro Incluso hice un simulacro De uvas y todo Pues yo que sé Para hacerlo, ¿no? Pero que la idea es eso Que sea como nuestro momento De celebración final De ver Todo lo que se ha currado la peña Sus cosas Y decir Joder Pa'lante ¿Sabes? O sea No sé No sé Yo lo tengo muy claro De que la gala Va a seguir creciendo La gala va a seguir mejorando De que es una cosa no profesional Que la gente tiene que entender La gente tiene que entender Que estoy yo ahí ¿No? Estoy así Y ahora El año que viene Pues lógicamente Con todo lo que Ha escalado Y el año que viene Intentaré buscarme un equipo O sea Un equipo de personas Pero la gente se tiene que pensar también Que yo no cobro de la gala pirata O sea Yo he estado Desde junio Hasta el sábado pasado Haciendo la gala Dedicando todo mi tiempo Porque yo he estado en el paro Y por suerte Podría dedicar tiempo Yo no he visto ni un duro de todo eso No hay que decirle que eso Te va a seguir Me ha ido